¿Qué es lo más complicado para un actor o en este caso para un animal demencial y desmesurado como su servidor el primer día de llamado? Y es complejo y es difícil porque es conmovedor y uno tiene que concentrarse al mil cuando uno escucha 4, 3, 2, 1, es... Play, como dicen, jugar, jugar y divertirse y decir a nuestro público, darles lo que ustedes se merecen diciendo, misión cumplida. En este caso, represento y encarno a Heriberto Marcelino Villalba. ¡Gracias!